Oh, si no. Bala. Eh, casi, Pablo. ¿Dónde te vas a poner, has dicho? Eh, vete a los dobles. Pongo allí la típica, típica ataque. Bala. Puti, puti... Bueno, nada, me voy a poner yo aquí y me voy a... Voy a hacer un previsario. Se me iba a ir. Caramelo, caramelo, caramelo. Tengo un caramelo. No! Eh, el malcí este me va a quitar toda esto, tío. Vale, te voy a poner una en garaje, pero no creo que me está que por la garaje. Muerta, Frost. Venga, tú vas por culo. Vale, está bomba limpia, ¿vale? Bomba de B limpia. Bomba de B limpia. Podemos entrar en Clueso, ¿eh? Podemos entrar en Clueso. Lo único que no he limpiado ha sido el tema de... de armario, pero no creo que haya nadie. Aunque está reforzado. Tengo miedo, la verdad. Literalmente, literalmente podéis dronear y entráis, ¿eh? ¿Bueno, hallway? Voy, voy, voy. Sí. ¿Tengo loading? Coger, entrar, entrar, rápido. Estamos, estamos dentro. Estamos en Clueso, dentro. Vale, vale. Pillo y pasillo, ¿vale? No, que calles. Claro, exacto. Claro, claro. Son los franceses llegando a México, ¿sabes? Cuando están de aquí los españoles hace rato. Buena. ¿Unos amarillas? Perdón. ¿Huerto uno? ¿Último? Muerta. Buena, chavales. Duelen push. Buena, buena. Es que en el momento que he visto, vale, yo me he cargado a Frost, que estaba en conector y vosotros os habéis cargado otro de punto, limpio el punto, ¿eh? Sí, sí, le he dicho. Me ha hecho mucha gracia a Ari. Me da fuego. Estaba ya el X-Lex dentro, ¿eh? Y está todo tomado ya hace rato, ¿sabes? Sí, sí. Te digo, muy guapo lo del repick, ¿eh? Sí. El tema de que iba, por ejemplo, con una grizo y he dicho, hostia, nada, arriba, venga, ventana doble, pa, pa, pa. Ya, sí, 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 mola mucho, la verdad. De hecho, mira, hablando de nuevas cosas y todo esto, me voy a poner yo una mira diferente en la llana, tío. ¿A ti cuál es la mira así que más te llama la atención? Así de todas, en general. Así de las nuevas. A mí la punto rojo 2, tío. Perdón, la punto rojo B. Sí, ¿no? Exactamente igual que yo. Es que me parece una mira muy limpia, tío. Fíjate que la hemos tenido siempre y tal, pero yo creo que nunca le hemos dado la importancia o lo que realmente es, ¿sabes? A ver, es que ten en cuenta que solo tienen armas como, bueno, la de los rusos. Kaskan, claro. Sí. Tachanka y tal. Dos personas es como tal. Claro, exactamente. Por eso, poco se habla del Eres Paco este, no veas, ¿eh? Qué ronda se ha hecho. Qué pesado, tío. Qué pesado, tío. Joder, macho, la peña, tío. Yo no sé para qué quiere ser el modo streamer sin literalmente mañana, ahora, a todos los pacos, bro. Bueno, pero es que mañana soy Sergio. No, soy Sergio, si soy, o eres Sergio y así. Será por nombres. Joder, tío. Ay, Dios mío. ¿Se ha ido? Sí, pero tiene cero puntos, no ha llegado a hacer nada, ¿no? No sé. O eso, o sea, se ha salido antes y ahora ha entrado. No sé, no se me había hecho que fuéramos cuatro, ¿eh? No sé. Es que cómo se ve la mira… ¡Uf! La mira a punto rojo, cómo se ve. ¡Yeah, baby! ¡Uh, yeah, baby! Grande, Errónico. Grande, Errónico. Este hombre, tío, te lo juro. No sé, tío. No entiendo, tío. Vale, no tenemos un… Vale, está el EIS. ¿Qué cajones, tío? Joder, me he roto el dron, si querés. Voy a entrar al piano, ¿eh? Ay, no te lo damos, ahora sí. Mira, mira, ¿quién es? Mira, Dari, tú. Despídeme. Qué buena. Antroni, ¿sí? ¿Es un ping? ¿Dónde? ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? Cocina, cocina, cocina. ¿Un tiro? Bueno, ese señor. Bueno, bueno. Muy bien, ¿eh, amigo? Muy bien. Esa es la skin que le tengo yo pesta, tío. Así, el esto blanquecino y la camisa roja. Sí, yo… Ponte la hora en defensa, tío. Quiero ver cómo se ve el bundle ese blanco, tío. Pero esto… Me parece rarísimo que el veneciaga este no tenga puntos, ¿eh? No sé. A ver, la FMG, gente… Uy, quiero ver la FMG con la punto rojo B esta, tío. A ver cómo se ve. Lo que tiene que ser un horror a nivel visual tiene que ser la SMG con miras cruzadas, tío. Escucha, eso lo he visto yo en la partida de canal con el Pau que estaba jugando de Smoke. Estaba jugando con la Reflex B y era como que la mira es más grande que la propia SMG de Smoke. Sí, 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 es que han hecho… Han hecho cositas. Sí, 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 sí. Vale. Voy a usar el dron para localizar una bomba. Está arriba del todo, perfecto. Vamos a ver. Vale, pues, ¿por dónde queréis? Bueno, en verdad podríamos hacer… Podríamos jugar así, estándar y que salga lo que salga ahora. A ver si nos llevamos a… Nos llevamos a un… Si queréis conseguir puntos a nuestra costa. Está haciendo ya el bug del… Del este, el glitch del… Del este otro. Sí, cuidao, un argentino. Sí, no, no me tiras la hora. Vale. ¿Están arriba? Sí, está arriba del todo. Vale, mismo el volcante. Sí. Yo voy a cuidar con la ventana esta del conector porque se puede complicar. Nah, pues le tengo a otro tiro, no lo más. Yo voy a entrar por amarillas directamente por abajo. Mirad cómo se ve la misma. Es súper raro este arma, tío. Ay, no estaba aquí, no estaba aquí. Hostia, la FMG melo con la pila punta roja de los gruesos, ¿verdad? Venden arriba abiertas, vale. A ver si puedo entrar por aquí directamente, chavales. Ah, vale, vale. ¿Esto qué es, bro? Viste a cómo voy a… Eh, ventana arriba abierta, ojito. No está abierta. Voy, vale. No veo a nadie. Vale, habéis abierto a vosotros también las ventanas. Mirad que sí. Perfecto, caramelo, lo has hecho estupendamente. No, no es mal igualmente, pero… No, no es malo igualmente, pero… No, no es como, bro. No me lo he comido, bro. Es que de que la puesta diciendo no me voy a cambiar, ¿vale? ¿What? Pero, pero… Ay, Jackal, bro. Está acojonado, ¿no? Sí, tío. ¡No! Vale, me he visto totalmente limpio. Tienes la Valkyrie abajo, lo matas tú, ¿no, Jackal? Ah, no, Jackal. Sí, no. Vale, pues tenéis uno en conector, que es la Zami. Y diría que… Sí, dos en conector, de hecho. Mira puerta doble, Paco. Puerta… Vale, ya está. Ya está, ya está. No, aquí me tiene que aparecer la Zami. A Zami… No, no, puerta doble muerto. Sí. Hay otro bandera. Bandera muerto. Eh, vale. Hay uno que lo tienes en puerta doble. Y el otro en conector. Bueno, el último es… No sé dónde está. ¿Vale? Pienes a comer. Vale, mete dentro. Vale, ¿te cubre puerta doble? Vale, puerta doble me compre el compi. Vale, me compro conector. Vale, el conector. Vale, yo cubro conector. Si quieres mirar tu doble… Pues dale, Ari, hazle. Prefair ahí, te lo llevas. Y lo tienes detrás del de conector. Prefair ahí. No, pero eso es… Ay, vale, dice, Ari. Te he dicho comprimelo, no apuntándole, ¿verdad? Te lo has cargado porque el pavo se ha cagado, ¿sí, no? Mira, mira. Te ha parigiado el pavo, ¿sí, no? Buena, buena, buena. 3-0, oye. Increíble esto, ¿eh? Es un antes, sí, sí. Muy bien. Eh, el Veneciaga se ha cargado, tú. Pensad yo que estás FK. Sí, no, no, no. Me ha hecho a mí buena ruifrag, tío. Ah, tiene puntos, lista. Ah, no, no, claro. Pensaba que venía aquí a quitarme los puntos de los demás. Vale, lo cojo yo, Pablo, entonces, por el tema de la mascarilla. Sí, sí, vale, vale. Tampoco me la voy a ver, pero bueno. La veo yo, la veo yo. Me la comentáis, ¿eh? Dime que está guay eso, tío. Sí, no, es una puta mierda bueno lo que hay. No la veo igualmente. No, no, tiene pinta, está guapa. De hecho, esta skin la vimos creo que en el Battle Pass, ¿no? O sea, en el tráiler, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que la vimos así, con ella. Sí, 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 al final diría. Sí, sí. ¿Qué opinas de la nueva Session, pues, de momento? Por lo que hemos estado probando, interesante la cosa. Es el primer día, tenerlo claro, ¿no? Ahora es cuando más ganas hay. Os digo una cosa. Creo que la temporada pasada de High Caliber, para mi gusto, fue de las peores en cuanto a bugs, ¿eh? Empezamos con muchos errores, tanto de sonido, visuales. Empezamos con muchos errores. De momento, no me he encontrado ningún bug, ningún error, ¿eh? Eso, que te digo, cada vez que Ubi tiene errores y tal, somos los primeros en decir lo que sea. Y luego, cuando la cosa va bien, todo el mundo se calle, ¿sabes? Pero eso, te aumento Ubi y chapo, ¿vale? Toco madera. Toco madera porque sigo así. No, porque ya hemos apenas dos horas y media de temporada. Vamos a abrir, vamos a abrir aquí, perfecto. Vamos a reforzar todo esto. A mí me gusta, yo estoy motivado, chavales. Yo me gusta. Hay mante con, la verdad. Hay buen mante con, sinceramente. Bueno, poblete. Mira. ¿Qué pasa? O Ari, cuando quiera. Mira, aquí ya tengo preparado aquí el mondongo, ¿vale? El mondongo. El mondongo que te he decidido. Vaya, te la tienes. Véste los pies de ti. Yo no te veo nada, pero... Para que te tiras y véste los pies de cuando la gente se tira. Y eso, gente, que todavía queda el nuevo mapa, ¿eh? Que el nuevo mapa pues saldrá dentro de un mes o así, un mes y medio. Ahí está, pero cuando ellos disparen... Mira. ¿Pero debería haber reforzado? Podría. ¿Voy a hacerlo o no? No. Porque para eso está Zami. Pua, me he matado aquí. Eh, pues tenemos otro gollo, tú. Ah, no, se ha acabado de romper. Un poco voy a ello. Tú se ha popado. Tiene que ir full rata, ¿eh? Los atacantes han localizado una bomba. Protéjanla. Fue a un Ace. Vale. Vale, va a tirar a los jovels. Ya no puedo hacer mucho. ¿Dónde han abierto con Ace? Eh, la típica. De... Rack Cero, no. High Caliber, no. Como que hacerlo, la verdad que no. ¡Ah! Tengo un pavo aquí. No me lo puedo ver. Vale, tengo un pavo en la ventana de conector. Qué susto. ¿Quién cubravanillas? Dale, por ejemplo. Tomato. Eh... Ahí se va. Le diré que hay en amarillas, ¿eh? Me podré subir, gente. Ni de coño, no. ¡Hostia, que me quemo! A ver si sí que se expande el puto... No me dejes hacer el vault, gente. ¡Uff! ¡Eso! No, f***ing vault. Hay uno en conector, ¿eh? Ahí hay que ir rapeando, ¿vale? Qué buena la veneciaga, tú. Muerto. ¿Ves? Qué buena. 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 ¿Bueno, Raffling? ¿Un doble window? Vale, la info abenicia que está muy cerca de eso. Grande, valenciado. Vale. Grande, Antonio. Vale, maravillete. Eso es normal eso. Guahu. Vale. Bueno, pues yo me he cerrado amarillas enteras. ¿Nadie cubre? Pues me lo he cerrado. Sí, estaba en la zona abierta, pero bueno, ya no me mata a mí. Me mata a otro. Eh, baño. Sí, ahí estoy rapeando. Buena, eso es. Ese es el de baño. ¿Qué? ¿Cuál es el de baño? ¿Rapel y el de baño? Doble window. Eh, baño ya, tú, arriba. Baño arriba, tú. Las ruas peli. Sí, el último. Ah. ¿Qué haces aquí, brother? ¿Pero qué haces este pavo aquí? Este pavo sacó la amarilla como si fuese su casa. Y en baño también, mira. Hombre, es que tenía el chinínico montado, ¿sabes? Increíble. Eh, partidaza. Me gusta esto. Muy bien. Sí que es una partida para comenzar de buen build con buen pie. Sí, seguro. Muy bien. Así se comienza un año, muy bien. Mira qué facturito yo. Hola ahí. Qué grande, qué grande.